Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Caja de Moneda. Hoy les traigo noticias de última hora de la US Mint. Me llegó este correo y traté de traducirlo así rápidamente. Y dice, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, la US Mint, anunció hoy que cancelará la producción y venta de los dólares de plata Morgan y PIS en 2022. Esta pausa calculada está directamente relacionada con el impacto de la pandemia global sobre la disponibilidad de piezas de plata de los proveedores de la Casa de la Moneda. La suspensión le dará tiempo a la US Mint para evaluar la mejor manera de asignar nuestro suministro limitado de plata para garantizar la mejor experiencia posible para el cliente. Tendremos que tomar decisiones como esta hasta que la cadena de suministro de los cospeles de plata se recupere de las interrupciones causadas por el COVID-19, dijo la subdirectora de la US Mint, Ventress C. Gibson. Y agregó, quiero asegurarme que nuestros clientes sepan que las versiones modernas de los dólares históricos Morgan y PIS continuarán el próximo año. Nuestro objetivo es sencillo, brindar a nuestros clientes leales los productos que desean y el servicio que merecen. Entonces, si vamos al sitio web de la US Mint y le ponen aquí Product Schedule, vamos a ver los productos del año pasado, del 2021. Si siguen a la US Mint y los productos que emite la US Mint sabrán o ya estarán enterados que el año pasado, el 2021, marcaba los 100 años desde los últimos dólares Morgan y el primer dólar de la paz en 1921. Entonces, la US Mint decidió emitir cinco versiones del dólar Morgan y una sola versión del dólar de la paz y el plan era emitir las primeras dos monedas que son estas dos, la CC y la O con la marca Privy de la CC y de la O el 24 de mayo y luego el plan era emitir las siguientes dos monedas que vienen siendo estas dos, la de Denver y la de San Francisco, una semana después, o sea, el primero de junio y las siguientes dos, una semana después de esa, el 7 de junio. Pero como pueden ver aquí, fueron emitidas dos meses después de la fecha original y parte de eso creo que fue todo el show que resultó ser el tratar de comprar estas dos primeras monedas. Yo intenté y no pude y quizá parte del problema es que el límite por cliente era de 10, aquí marca 3, pero realmente era de 10 de estas dos primeras monedas y con tan solo 175 mil de cada moneda, pues pueden hacer ahí las matemáticas y no son tantos pedidos y se acabaron muy rápido, el sitio web no permitía avanzar. Yo intenté más de una hora y no pude conseguir estas dos monedas. Hasta después hice un intercambio con un amigo para completar el set, pero bueno, no solo terminaron ahí los problemas, después cuando llegaron las monedas había muchas rayadas, cápsulas rotas, llegaron monedas fuera de las cápsulas, en fin, muchas personas tuvieron muchas quejas obviamente y quizá eso haya afectado también la decisión de posponer este programa, pero sí son una belleza estas monedas. Sí tengo planeado hacer un video sobre esta moneda de La Paz, que es mi favorita y sobre las otras cinco monedas Morgan que salieron el año pasado. Si quieren ver esos videos cuando salgan, los invito a suscribirse al canal. Cada una de las cinco versiones de la Morgan tuvo un límite de producto de 175 mil y las ventas varían un poco, pero en general ese fue el tiraje y el dólar de La Paz tuvo un tiraje de 200 mil monedas. Entonces habrá que ver si estas dos monedas ahora suben aún más en valor. Los emitieron a este precio de 85 dólares, pero ya valen mucho más que eso actualmente y quizá con estas noticias suban aún más en valor. Pero pensando en la decisión que toma la US Mint, si vamos a los productos de este año, del 2022, vemos que hay muchas monedas, y no digo que no están bonitas ni que no valgan la pena, pero es interesante que pusieron pausa al programa de los dólares Morgan y Paz, pero continúan haciendo varias monedas en sus programas de monedas conmemorativas. Y hay varias monedas y medallas, esta medalla me gustó, está muy bonita, pero bueno, en cierta forma la US Mint está dando prioridad a estas programas que sí tienen demanda, pero nada que ver con la demanda que tuvieron los dólares Morgan y de La Paz el año pasado. Entonces, aquí siguen las monedas en el sitio web. Si bajamos, aquí vemos el Morgan 2022 en acabado proof y el dólar de La Paz 2022 también en acabado proof. Aún no había foto ni había fecha clara, pero bueno. Ya se cancelaron estos productos, entonces nos tendremos que esperar hasta el 2023 para más dólares modernos de la US Mint. Y bueno, los invito a suscribirse al canal, La Caja de Monedas, si aún no lo han hecho. Trato de hacer el mejor trabajo posible para hacer un video de calidad, pero también un video con buena información. Entonces, si me apoyan suscribiendo al canal y compartiendo los videos con sus amigos, se los agradecería mucho. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.